Hola soy Bash y hola amigos y bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno el día de hoy como ya es costumbre en el canal les traigo la review del capítulo 198 actualización 243 del manga de One Punch Man. Así es en esta ocasión tenemos un capítulo bastante corto debo reconocer pero que de cualquier manera nos muestra el inicio del combate de Flash y Flash y Sonic contra los ninjas celestiales. Demostrándonos el increíble trabajo en equipo de Flash y Flash y Sonic debido a que como vimos en su pasado se conocían bastante. Pero bueno ya estaremos platicando y analizando todo lo ocurrido en este episodio así que sin nada más por añadir comencemos de una vez. Y bueno el capítulo 198 está titulado hábitos haciendo referencia más que nada a que los hábitos de pelea de los ninjas será clave para que Flash y Flash y Sonic puedan enfrentarlos y derrotarlos. Pero bueno ahora si comenzando con el episodio de primera instancia tenemos una increíble portada que la verdad es simplemente magnífica. De primera instancia observamos a Tatsumaki con un traje de Santa Claus la cual al parecer lleva algunos regalos sin duda alguna una imagen perfecta. Pero por si esto fuera poco también podemos observar a sus espaldas a un Saitama vestido de Santa Claus en un trineo. El cual es llevado por Watchdog Man y el mismísimo Robert. La verdad es que esta escena es increíble. Además de que toda esta portada se acompaña con la frase les deseo una feliz navidad. Sin duda alguna una portada que me encantó. Pero bueno ahora si comenzando con el episodio continuamos donde se quedó el capítulo anterior. Ya que después de que Sonic y Flash y Flash pelearan el uno contra el otro tras la llegada de los ninjas celestiales estos decidieron hacer equipo para enfrentarlos. Por lo que observamos como Flash y Flash dice estos deben ser los ninjas que se encuentran bajo el mando de aquel hombre. A lo que Sonic simplemente le confirma. Diciendo Sonic que a pesar de que la aldea ninja desapareció hace mucho tiempo estos idiotas todavía siguen bajo órdenes de alguien comportándose como simples mascotas. Por otro lado ahora dirigiéndonos con los ninjas celestiales observamos que aquel que parece el comandante de este grupo dice Gwyn Flamed. Ustedes irán primero haciendo referencia precisamente a los dos ninjas que pertenecían a la asociación de monstruos y que actualmente son considerados como traidores para los ninjas celestiales. De esta forma observamos como les dicen creen una apertura entre ellos ustedes pueden hacer los honores. De esta manera ambos ninjas se percatan de que al parecer el plan de los ninjas celestiales es arrasar con todos es decir acabar con Flash y Flash y Sonic pero también con ellos. Diciendo que se van a arrepentir por intentar tomarlos como sacrificios. De esta manera Flash y Flash le dice a Sonic que tienen que dejar que todos estos ninjas los ataquen al mismo tiempo. Ya que esa puede ser su principal debilidad. Diciendo que si ellos han continuado con los principios de la aldea ninja deben ser terribles para trabajar en equipo. Ya que lo primero que se les enseñaba en la aldea ninja era no depender de nadie más y valerse por sí mismos. Por lo que si pelean en equipo es muy probable que les vayan a dejar aperturas debido a que se estorbarán entre ellos. Mientras observamos una especie de flashback donde las indicaciones para estos ninjas era que no tenían que ver a los demás como camaradas. Ya que si se encontraban después de su graduación ellos se matarían el uno al otro. Por lo que en resumen el trabajo en equipo estaba completamente prohibido en la aldea ninja. Aunque como sabemos Sonic y Flash y Flash desafiaron esta regla ya que ellos se entrenaban juntos. De esta manera observamos como Sonic dice que no necesita decirlo. Ya que él también está consciente de que esta es la mejor manera de enfrentar al grupo de ninjas. Es decir al mismo tiempo. Por lo que ahora si finalmente el combate da comienzo. De esta manera observamos como Sonic comienza a analizar la situación. Diciendo que la teoría de ataque de la aldea ninja cuando te enfrentas a múltiples objetivos. Es acabar primero con los más débiles y posteriormente ir subiendo. Por lo que lo más lógico es que primero van a atacar a Flash y Flash. Esto es porque seguro vieron su duelo anterior. Así que Sonic dice que en el momento en el que todos ataquen a Flash y Flash. Él tendrá que cubrirle la espalda. Pero en ese momento vemos que a pesar de que la teoría de Sonic era verdad. Estaba equivocado sobre a quien iban a atacar. Ya que observamos que todos los ninjas celestiales se lanzan en contra de Sonic. Ya que si a él es a quien consideran el más débil. Pobre Sonic. De esta manera Sonic se ve completamente sorprendido por los múltiples ataques. Y obviamente comprende la situación. Por lo que se ve bastante molesto de que lo hayan seleccionado a él como el más débil. Diciendo que son unos bastardos y que no les va a perdonar esto. Por otro lado ahora finalmente vemos el ataque de los ninjas Hailfire y Gale Wynn. Los cuales utilizan un ataque llamado la Cortina de la Orca de la Araña. Con lo cual al parecer ambos están sujetos de unos hilos. E intentan rodear a Flash y Flash para restringir su ataque. Mientras que vemos que el comandante de los ninjas celestiales se sorprende por esta situación. Ya que obviamente se suponía que tenían que atacar primero a Sonic. Para posteriormente pasar por Flash y Flash. Pero estos dos ninjas decidieron atacar primero a Flash. A lo que ahora si observamos su pensamiento que dice. Si nos desviamos de la teoría de la aldea ninja. Atacando a Flash y Flash así podremos evadir a los ninjas celestiales. Y evitar que nos ataquen por la espalda. Además encerrando a Flash y Flash en esta Cortina de Hilos Venenosos. Vamos a evitar que Flash y Flash pueda utilizar su velocidad. Por otro lado también ellos determinan que los ninjas celestiales no saben pelear en equipo. Y comenzamos a observar como empiezan a chocar entre sí. Mientras dicen que ellos van a aprovechar estas aperturas para escapar del lugar. Pero antes de que puedan reaccionar observamos como Flash y Flash rápidamente escapa de la técnica de los ninjas. Al parecer atravesando el suelo siendo una estrategia bastante interesante por parte de Flash. De esta manera Hailfire y Gale Wing quedan completamente sorprendidos por los movimientos de Flash y Flash. Además de que este utiliza sus propios hilos para dejarlos atrapados. De esta manera regresando con Sonic vemos que finalmente este está a punto de ser superado. Ya que recibe ataques múltiples por la espalda. Pero en ese momento aparece el mismísimo Flash y Flash para cubrirlo. Obviamente ante esta salvación Sonic habla muy molesto. Diciendo no recuerdo haber pedido que te metieras en mi camino Flash. A lo que observamos como Flash y Flash dice. Tú eres el que sugirió que peleáramos juntos. Además de que al parecer la nariz de Sonic está comenzando a sangrar. Por otro lado ahora si comenzamos con la increíble demostración de trabajo en equipo de Sonic y Flash y Flash. Ya que ambos espalda con espalda ahora si pueden pelear de una manera espectacular. Cubriendo cada uno de los ángulos de ataque. Mientras que Sonic todavía sigue molesto diciendo. Incluso sin tu ayuda yo podría haber derrotado fácilmente a estos chicos. Pero en este momento se nos muestra la increíble habilidad de ambos. Peleando con una coordinación realmente sorprendente. Que incluso los ninjas celestiales no son capaces de perforar esta defensa. Por otro lado observamos a los propios ninjas celestiales. Que están sorprendidos por los movimientos de Sonic y Flash y Flash. Diciendo que estos chicos se están moviendo en una armonía prácticamente perfecta. Pareciendo como si hubieran entrenado en su trabajo en equipo desde hace mucho tiempo. Y es que básicamente como mencioné es así. Ya que en el pasado ambos ninjas habían trabajado en conjunto. Por lo que en este momento vemos como parece que se conocen a la perfección. Por otro lado regresando con Hellfire y Gale Wynn. También observamos que al parecer están intentando liberarse de los hilos. Pero Flash y Flash los detiene diciendo que no se muevan tan bruscamente. Ya que tienen que recordar que los hilos están envenenados. Por lo que si los hilos les hacen el más mínimo corte van a morir. De esta manera observamos como Sonic pregunta. ¿Por qué no los exterminan de una vez? A lo que observamos una respuesta muy interesante por parte de Flash y Flash. Diciendo que le enfrentó a esos chicos en la asociación de monstruos. Y justamente ellos se habían convertido en monstruo. Por lo que podrían ser ejemplares perfectos para la investigación. Y encontrar la manera para revertir la transformación del monstruo. Y hacer que regresen a ser humanos. Sin duda alguna como lo menciona Flash y Flash. Ellos podrían ser la clave para este logro. Además en este momento Flash y Flash también menciona. Que si se logra realizar la transformación de monstruos a humanos. Esa podría ser una opción para abrir los ojos de su jefe. Y así hacer que su visión del mundo cambie por completo. Supongo que tal vez está hablando del líder de la aldea ninja. Ya que sin logran revertir la transformación. Sin duda alguna Flash querría tener de vuelta a su amigo. De cualquier forma observamos como el comandante de los ninjas celestiales. No entiende de lo que está hablando Flash y Flash. A lo que finalmente este termina diciendo la frase. Ustedes idiotas aún no se dan cuenta. Y de esta manera finalmente terminamos el episodio. La verdad es que como comenté. Parece que el capítulo está incompleto. Ya que honestamente al final no tiene tanto sentido. Pero supongo que debió ser un poco por las prisas de Murata. Honestamente hay que estar conscientes. Que actualmente tiene bastante trabajo. En cuanto a animación y otras cosas. Además de que estamos cerca de épocas navideñas. Y supongo que Murata también necesita un descanso. Vamos a ver como continúa el manga a partir de ahora. Porque es bastante probable que Murata vaya a tomarse un pequeño descanso. De hecho ya había comentado algo al respecto. Pero bueno de cualquier manera. Este capítulo fue bastante interesante. Ya que de primera instancia nos mostró el trabajo en equipo de Sonic y Flash y Flash. Y que precisamente ese trabajo en equipo. Es la debilidad del grupo de ninjas celestiales. Ya que ninguno de ellos está preparado para pelear en conjunto. Por otro lado también me llamó mucho la atención. Que estos ninjas random podrían ser la clave para revertir la monstruificación. Sin duda alguna este tema está cobrando demasiada relevancia. Y vamos a ver como se sigue trabajando a futuro. Ya que si realmente se encuentra la cura. A partir de ahora. Saitama ya no tendría que eliminar a todos sus enemigos. Sino que tendría que buscar la manera de capturarlos. Para regresarlos a la normalidad. Pero bueno esto podría traer cosas bastante interesantes. Y bueno sin duda alguna un tema que me llama la atención. Es el hecho de que los ninjas celestiales. Determinen que Sonic es más débil que Flash y Flash. La verdad es que este tema nunca había sido tan claro. Ya que directamente ambos son ninjas extremadamente poderosos. Que siguieron caminos distintos. Además de que entrenaron juntos. Por lo que a pesar de que Flash y Flash podría considerarse el más fuerte de los dos. Esto directamente es por su confianza. Además de que tiene la percepción de la realidad completamente alterada. Al creer que puede tomar a Saitama como su discípulo. Pero todos sabemos que esto no es posible. Por otro lado Sonic es completamente el opuesto. Es decir. Él es mucho más consciente de su poder y del poder de Saitama. Además de tomar en cuenta lo que todavía puede mejorar. Honestamente no estoy muy seguro si realmente Flash y Flash es más poderoso que Sonic. Pero a mi parecer aquel que tiene más potencial de crecimiento sin lugar a dudas es Sonic. Y aquel que puede llegar más lejos también. Ya que mientras Flash y Flash se siente el ser más poderoso de todos. Sonic todavía sabe que puede seguir creciendo. Pero bueno honestamente no lo sé. Díganme ustedes en los comentarios quién creen que es más poderoso de estos dos. De cualquier forma ahora sí finalmente hemos terminado el video. Me encantaría que me dejen sus opiniones y teorías en los comentarios. Y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a TheLocoSteep, IceRaptor, Orlando, Roberto Carlos, Emanuel Castro, Dr. Blastoise, AlcojoGamers, Geraldo González, SokaSkini, José Luis Carrillo, Oscar, FélixDante, HacielGL, CaboJat24, Luis Rodríguez, AlexGamer, AlexPilo, Ryan505, RodrigoGarcia y JonathanB. Y ahora sí sin nada más por añadir. Adiós. Adiós.